Muy buenas tardes y bienvenidos al que yo creo que va a ser, no sé si el último o el penúltimo, así que no sé nada, no sé si penúltimo o penúltimo programa del año de 2022, todos los libros, sublibro, pero enseguida nos van a sacar de dudas y nos va a sacar de dudas la persona que dirige este programa, todos los libros, sublibro, en Radio Universidad de Salamanca, que es Alberto Sansegundo. Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Último o penúltimo? No, penúltimo, penúltimo. Después de todo me he decidido, a pesar del trabajo, de mucho trabajo, he encontrado un hueco para organizar dos sesiones previas a las navidades, que en realidad, una vez puestos a la faena, me han salido tres, pero obviamente es imposible que pueda haber una tercera. Nada como que Alberto se ponga, Alberto se ponga a hacerlo. De manera que, bueno, anticipo que va a haber tres sesiones navideñas, dos antes de navidad, y la otra la vamos a dejar para después, porque hay un hilo conductor entre las tres, que es precisamente la Navidad y una circunstancia vinculada con la Navidad, y ya más indirectamente también con los libros. Entonces eso es lo que, bueno, como dices, en cuanto me he puesto, empiezan a salirme, diríamos, ideas, y me he ido a un material, podemos decirlo así, como para tres programas. De manera que hoy mismo, miércoles, el miércoles que viene, día 21, será el último del año 2022, y luego muy probablemente la primera semana de enero, tras las vacaciones, exactamente el día 11 de enero, en donde retomamos las emisiones ya para el año 2023, probablemente seguirá siendo un programa... Navideño. Dijimos navideño, posnavideño. Bueno, Navidad, bueno, qué mejor manera de celebrar la Navidad, además, sí, qué mejor regalo, ¿no?, para Navidad que un buen libro, ¿no?, que un libro de los que nos vas a proponer esta tarde, yo creo que varios. Estoy leyendo y me parece que son varios libros, ¿no? Sí. Fíjate, la idea es la que me movió a organizar los programas de esta manera, es efectivamente lo que apuntas, ¿no?, Navidad y el regalo. Y dentro del regalo, obviamente, dada la naturaleza del programa, un regalo libresco. Entonces, bueno, pensé que se me acumulaban realmente posibles libros de regalo, y mejor que centrarlo en un solo volumen, como a veces ocurren, he pensado en, bueno, abrir un abanico de posibilidades que toque a distintos intereses, distintas personalidades, distintos, incluso, como se dice ahora, distintas sensibilidades de nuestros oyentes, para que realmente, si se deciden a regalar un libro, tengan diferentes muestras de títulos muy variados, de contextos muy distintos, con planteamientos, con enfoques, con géneros muy diferentes. Y, bueno, con esa idea ya en la cabeza de abrir ese abanico, como digo, metafóricamente, empezaron a llegar a mi mente infinidad de posibilidades. De manera que he organizado, más o menos, de manera temática, por géneros, van a aparecer, pues, por supuesto, novelas, ficción, fundamentalmente, en el día de hoy, pero más adelante, libros de cine, de poesía, de fotografía, de música, incluso una tercera sección, probablemente, pues también libros de viajes, de historia, incluso algunos libros inclasificables, de muy difícil adquisición genérica. Entonces, bueno, con una cierta tranquilidad, yo voy a ir presentando los libros. En total, salen una veintena larga de libros que, insisto, tienen interés en sí mismos, quizá no todos dan para una reseña detallada, algunos sí, minuciosa y más profunda, pero sí, bueno, presentando pequeñas pinceladas de cada uno de ellos, puedo, espero, despertar el interés suficiente para que nos lo oigan, no solamente un interés que le lleve a comprarlo y a leerlo para sí mismo, sino también, bueno, la finalidad última es que encuentren en ellos un motivo atractivo, sugerente, como para poder regalar a personas que se muevan en estos diferentes, o que puedan sentirse también atraídas por estos diferentes ámbitos que he dibujado, digamos, en este... Bueno, malo será que no encontremos un libro, ¿no?, que nos propongas que no sea atractivo, porque son varios, ¿no?, los que vamos a tener en cada una de estas ediciones. Entonces, creo que esta tarde es ficción y, además, son autores que ya han estado aquí, en todos los libros, su libro, ¿no? Sí, el libro conductor de hoy, precisamente, es ese. Ficción, novelas, fundamentalmente, tres novelas y una colección de relatos y de autores que, efectivamente, han estado aquí. Yo he tenido desde el principio, luego me he saltado esa exigencia, he tenido una... me he impuesto una especie de exigencia que me llevaba a no repetir autores, precisamente porque, bueno, pensando en que yo tampoco tengo tanto que decir sobre un mismo autor como para llenar dos programas diferentes, ¿no? Pero luego he roto esa premisa porque, bueno, el interés que me han despertado algunos libros me ha llevado a volver a traer aquí a sus escritores respectivos, ¿no? En el caso de hoy, aprovecho, autores, sí, ya aparecidos en todos los libros, un libro, además, en general, bastante recientemente, algunos este mismo año, esta misma temporada, y si no esta temporada, al menos la temporada anterior, sí en 2022, con las más recientes publicaciones de cada uno de los... Pues vamos con ellos. Sí, si te parece, empezamos con Eymor Tolles, que apareció aquí en el mes de mayo con sus dos primeras novelas, Normas de cortesía y, sobre todo, la para mí deslumbrante Un caballero en Moscú, una novela genial. Ahora, Salamandra, que es la editorial en donde aparecieron sus dos primeros libros en España, incorpora a su catálogo esta... La autopista Lincoln, un libro voluminoso, se puede ver por el lomo, no sé si la portada se ha podido identificar con el coche y la referencia a la autopista. Traducido también por Gemma Rubira Ortega, que fue la responsable de la versión española de Un caballero en Moscú. La autopista Lincoln es un libro formidable. Otro de los elementos en común de la mayor parte de las propuestas navideñas de estas semanas es la idea, es el elemento de, en algunos casos, su extensión. Libros extensos que son propicios para degustar en vacaciones, cuando tenemos más tiempo para leer. Extensos y, en general, hay excepciones, las iremos contando, pero no, en el caso de la autopista Lincoln, de lectura arrebatadora. Siendo extensos, siendo voluminosos, uno, como siempre, como cuento siempre, en este tipo de libros, acaba embebiéndose en la historia, y no solo en la historia, hasta el punto de no poder abandonarla, y siendo voluminoso, acabándolo en, lo digo, siempre digo, un par de tardes, quizá no un par de tardes, pero sí, por supuesto, en menos de una semana de lectura apasionada. La autopista Lincoln, a la que se refiere el título, es una de las más importantes vías terrestres de Estados Unidos. La otra, la gran clásica, es la Ruta 66. Claro. Y tienen algo en común, que es que unen, la Ruta 66 no estrictamente, unen las dos costas, la costa oeste y la costa este del inmenso país norteamericano. En el caso de la autopista Lincoln, empieza en Times Square, en Nueva York, y acaba en el Lincoln Park de San Francisco. Entonces, ese va a ser el hilo conductor, nunca mejor dicho, el conductor, cuando tenemos una portada a un coche, tenemos una autopista como referente. La novela nos presenta a cuatro chicos, que son los personajes centrales, luego hay una infinidad de secundarios deslumbrantes, que en el año 1954, y es relevante el año porque uno de los focos de interés del libro es la descripción de una época en Estados Unidos, viajan a contracorriente, en realidad, por la autopista, desde Nebraska, que está más o menos en la mitad de su pueblo, un pequeño pueblo en Nebraska, en la mitad de la autopista, viajan a contracorriente porque se van a Nueva York. Van a Nueva York, por diferentes circunstancias, desde allí empezar con el recorrido por la gran vía lincolniana. Los chicos son Emmett Watson, que tiene 17 años, apenas, acaba de dejar un centro de menores, ha estado internado en un centro de menores durante un año, más de un año, porque se le acusó de un homicidio involuntario, en una pelea entre su pueblo y, prácticamente, como legítima defensa, golpeó a uno de sus agresores, que tuvo la mala suerte de caer contra una acera y romperse la cabeza y morir. El hermano pequeño de Emmett, que es Billy, varios años más pequeño que él, que está esperando en su casa la llegada de su hermano mayor, al que idolata realmente, para ir, en cuanto llegue, ir los dos en busca de su madre. La madre abandonó sin explicaciones el hogar familiar en dirección a California. Y ahí está la referencia de esa autopista Lincoln. Fue dejando, ya hace unos años, fue dejando unos años, que son ocho, en los que no ha dado señales de vida, pero sí, en los primeros momentos de su marcha, fue dejando un rastro de algunas postales, que mandaba, precisamente, desde diferentes ciudades de esa vía, que es lo que hace que los chicos tengan asociada la huida de su madre y, por tanto, la aparentemente improbable posibilidad de volver a encontrarla, la asocien a esa carretera. Y luego tenemos dos chicos más, Dutchess y Bulli, que son amigos de Emmett, que los conoció en el muy siniestro reformatorio, del cual se han escapado, escondidos, en el maletero del coche del alcaide, una de las salidas del alcaide de la prisión. Billy, el niño pequeño, que es el que tiene una fantasía más desbordante, vive su imaginación, infinidad de historias y aventuras, tiene un libro de cabecera, que es crucial en la novela, que es el compendio de héroes, aventureros y otros viajeros intrépidos, del profesor Abacus Ebernath, que es una especie de miscelánea que mezcla viajes conocidos con otros de héroes clásicos de la literatura. Eso lo tiene el niño como referencia a la hora de guiar los pasos en su vida. Entonces, como digo, el niño chico, pequeño Billy, sueña con reencontrar a su madre a partir de esas pistas vaguísimas de las postales de hace ocho años. Cuando llega Emmett del reformatorio a la casa familiar, el padre ha muerto, se produce el desahucio de la casa de la familia y, por tanto, tienen la excusa perfecta para abandonar aquella tierra con la que ya no tienen lazos familiares ninguno en búsqueda de la madre en un viaje aparentemente imposible, subidos a un Stuart Baker Land Cruiser de 1948, que es el único legado, el coche, junto a un sobre con una cierta respetable cantidad de dinero que les ha dejado el padre. Entonces, este es el desencadenante, a los cuatro personajes los conocemos en el capítulo inicial, su propósito también está ahí, y el libro nos cuenta en, creo que son más de 400 páginas, o más de 500, cerca de 600 páginas, nos cuenta con una sucesión trepidante realmente de episodios, de peripecias, de vueltas de tuerca y diríamos giros del guión con lances inesperados, los diez días, porque el libro son exactamente diez días, en los que se desenvuelve esa aventura y mérica, en tanto que soñada, pero también real, de los muchachos, que se van a ver envueltos en infinidad de situaciones imprevistas, tienen que superar dificultades, muchísimos obstáculos, van a conocer a una gran cantidad de personajes de todo tipo, valgabundos, mendigos, actores de segunda, payasos de vida patética, llegan a conocer al profesor Abacus también, a mujeres de vida disipada y, bueno, unos días en donde realmente lo que viven es, y estos otros ejes fundamentales de la novela, que la hacen muy atractiva, un rito de paso, un paso a la edad adulta. Es un viaje de iniciación, por lo tanto, la novela, apasionante, apasionante como relato, hablara de lo que hablara, pero además es una novela de iniciación, es un libro de viajes, porque está constantemente en una especie de secuenta, una especie de correlato, la perifecia real de los chicos con, bueno, las referencias a viajeros de la historia, explícita en muchos casos y en otros de manera indirecta. Está la Odisea, está la Eida, está el Quijote, está Moby Dick. Hay también, como decía, un retrato muy interesante, muy verosímil de la Norteamérica de los años 50. Hay también una reflexión filosófica profunda acerca del sentido de la vida. Hay un alegato lleno de referencias literarias, está Will Whitman, está Huckleberry Finn, digamos, los mitos culturales o algunos de los mitos culturales de Estados Unidos. Alegato, digo, a favor del poder liberador de la lectura. Es un libro donde, claro, el pequeño Billy va leyendo su libro y ese libro le despierta el interés por la vida, la vida, la ficción y la realidad mezclados a través de los libros. Hay, sobre todo, una idea que podría ser calificada de buenista, pero desde mi punto de vista no hay esa componente negativa, una defensa encendida de la amistad, de la honradez, de la entrega, de la integridad, de los valores humanos muy nobles, que estaban también en la novela del Caballero en Moscú, donde había esa idea de bonomía, en definitiva. Hay una muy comprometida reivindicación de la diversidad porque los personajes son muy diversos y aparecen tratados con respeto y con cariño más allá de sus diferencias de sexo, de raza, de credo, de origen social, que realmente es un mosaico muy rico de la diversidad de todo tipo de Estados Unidos y, en definitiva, que también ocurría, algo que también ocurría en el caso de Un Caballero en Moscú, es una muy entusiasta invitación al pleno disfrute de la vida. De manera que es un libro por infinidad de razones muy atractivos. Muy atractivos. Y razones también técnicas, diríamos, de mera técnica literaria. Se alternan los puntos de vista. Es una novela coral con múltiples perspectivas porque hablan en primera persona. Se alterna la tercera persona con la primera persona de algunos de los protagonistas. Hablan los chicos. Esto nos permite una visión más rica, más poliédrica de la realidad que se nos está contando. Hay constantes desplazamientos temporales de atrás hacia adelante. Hay una atmósfera creada por el talento de Taules entre optimista por un lado pero a la vez con un deje melancólico. Y ahí, sobre todo, es una historia adictiva que hace casi imposible, por no decir imposible del todo, el abandonar la lectura. A mi juicio, confirma el talento literario de este señor, de Amor Taules, que ya se manifestaba sobre todo. A mí me gustó mucho Normas de Cortesía pero sobre todo en el caballero en Moscú y al parecer ya está escribiendo una cuarta. Por lo tanto, bueno, esperamos que pronto salga pronto también para recomendarla. Bueno, damos un salto yo creo que a la India. Yo creo que te vas a la India ahora. Antes recalco una recomendación espléndida para cualquier lector y estupenda como regalo. Yo creo que hará, satisfará, hará feliz a cualquiera que la reciba, a cualquier lector que reciba este libro como obsequio navideño. Nos vamos a la India con un autor que no sé si pronunció bien, Abir Mukherjee, que es angloindio, que en este mismo en este mismo 2022, pero hace ya casi un año porque fue en enero, a finales de enero, presenté El hombre de Calcuta. El hombre de Calcuta era la primera entrega de una serie que ya tiene cuatro libros más, aunque en España solo se ha publicado este segundo del que voy a hablar hoy, se llama, vamos a mostrarlo, Los Príncipes de San Balpour, también está en Salamandra, hoy hay una cierta reiteración de libros de la directora de Salamandra, lo veremos luego. Aparece también como el libro anterior con el mismo traductor, Geoffrey Omedes Bellnagel, catalán, un punto de catalanidad en la traducción. Evidentemente, quien quiera, no hay tiempo a ser más conciso el comentario, más conciso, quien quiera profundizarlo más puede leer la reseña en el blog, la reseña de aquel hombre de Calcuta. Tenemos a los mismos personajes, tanto los principales como algunos de los secundarios. Los principales son el capitán Sam Windham y su inefable ayudante indio, muy singular, muy inteligente, muy capaz, muy tímido también, sobre todo con las mujeres, Surrendranath Banerjee, Surrendranath es el nombre indio, le llaman, porque suena parecido en inglés, Surrendranath, es su apodo, el apodo que le pone su jefe, digamos, y ambos trabajan a las órdenes de Lord Taggart, que es el comisario de la policía imperial de Bengala. Bengala, con su capital, Calcuta, protagonista auténtica también de la novela, Calcuta populosa, asfixiante, caótica, muy abigarrada, pestilente, desmesurada, desde todos los puntos de vista, muy colorista, que es, como digo, un personaje fundamental. Y también con un entorno sociopolítico o geopolítico, el conflicto colonial se ambienta en los años 20, del pasado siglo, hace 100 años, conflicto colonial entre el RAJ, que es el gobierno británico en la India, y ya los movimientos insurgentes, tímidos, pero a la vez notorios, en pro de la independencia. Entonces, bueno, los muchísimos frentes de interés que hacen altamente recomendable la lectura del libro y también, indirectamente, la excusa de hoy, yo creo que altamente recomendable es un regalo, es, por supuesto, el interés de la narración, es un thriller, ahora veremos, es una serie policiaca, y por lo tanto, suficientemente atractiva, suficientemente magnética la trama y el modo de presentarnos como para que, como en todos los títulos, la mayor parte de los buenos títulos de este género, queramos seguir avanzando en pos de la respuesta, del resultado de la investigación. Ahora contaré cuál es el desencadenante. Pero también los personajes, la caracterización de los personajes, muy convincente, la ambientación en la ciudad, en esa Calcuta, bueno, abigarrada, además, en este caso, hay una deriva, diríamos, china, y por tanto, estamos dentro de un submundo dentro de Calcuta, que es, bueno, los barrios chinos, que se describen también, fíjate, un barrio, una colmena de destilerías ilegales, cocinas callejeras, timbas y fumadores de opio. Resumiendo, que albergaba todas las cosas que hacían que valiese la pena vivir en esa metrópoli sofocante y destartalada de varios millones de personas, con lo cual apuntamos otro de los hilos de la novela y de la serie, que es el humor. Hay una mirada un poco irónica del narrador, que es el Capitán Binder. Estamos en una semana, solamente, la novela se desarrolla a lo largo de una semana, de junio de 1920. Binderham y Banerjee son testigos en primera persona porque viajan en el coche con él del asesinato de su Alteza Serenísima Adir Singh Sai, príncipe heredero del reino de San Balpú. Es asesinado en su coche cuando están acompañándolo en el vehículo nuestros dos protagonistas. Como consecuencia de la muerte de esta Alteza Serenísima, ambos personajes viajan al exótico estado de Orisa, cercano a Bengala, en el noreste de esa inmensa península que es la India, y que ahí está el pequeño y legendario reino, Orisa, dicen en el libro, del tamaño de la isla de White. Es un reino efectivamente existente, real, un reino casi feudal, que ya mencionó en su momento Ptolomeo, como se nos informa también en el libro, y ahí vive un ahora muy anciano Marajá, del cual el asesinado era el descendiente en primera instancia, y la sucesión natural de este Marajá ha quedado truncada, ahora el nuevo heredero es Punit, el hermano Medor de Adir, al que apuntan lógicamente todas las pistas como sospechosos. Eso, ¿no?, de la muerte. Claro, como posible autor del crimen. Entonces, bueno, a partir de este desencadenante, que también pasan las primeras páginas, vemos la muerte en las 20 primeras páginas, se desencadena la acción que se abre, como también ocurría en El Hombre de Calcuta, a infinidad de hilos, más allá de, como decía, el thriller policial, la trama del thriller policial, que en sí mismo es interesante. Hay una cuestión política de fondo, los británicos habían creado la Cámara de los Príncipes, que es una especie de Cámara de los Lores adaptada a la realidad india, y es un modo de dar voz y dar presencia y capacidad de decisión a los colonizados para callar lo que ya se veía que era un incipiente movimiento de insurgencia en pro de la independencia. Entonces, crean esta Cámara de los Príncipes en donde pretenden que se incorporen los Príncipes nativos. El voto del Príncipe asesinato era decisivo en la creación de esa Cámara, porque tenía una gran capacidad de influencia, él en persona y su reino, una gran capacidad de influencia, un enorme ascendente sobre los más de 500 Príncipes que había en toda India y que tendrían que acabar formando parte de esa Cámara. El asesinato estaba en contra de la creación de esa Cámara, veía que era un subterfugio británico, el asunto era una tomadura de pelo, será una simple tertulia de café, no engañará a nadie. También hay ahí un hilo, habrá obedecido la muerte... Otro posible hilo de investigación, ¿no? Claro, habrá obedecido la muerte de este señor al hecho de que se oponía a la creación de la Cámara de los Príncipes. Entonces, también está ahí de refilón todo el juego de intereses contrapuestos entre los altos funcionarios del imperio, las presiones de las fuerzas vivas que rodean en este momento tras la muerte de su hijo al Marajá, la resistencia al cambio de las clases dirigentes, las maniobras y las intrigas palaciegas, todas las conjuras que se urden en los círculos del poder, bueno, las relaciones muy complejas y a veces contradictorias entre quienes se pueden ver beneficiados por la muerte del Marajá tras haber desaparecido su heredero, también las acciones de los fanáticos, algunos grupúsculos fanáticos religiosos, el asesino, al que se ve perfectamente pero no lo detienen pero un segundo antes de su detención se dispara un tiro en la sien, va con una túnica azafranada de sacerdotes hinduistas, lo cual incorpora al relato una dimensión también religiosa. hay también el Marajá tiene pues una corte de un harén en realidad de concubinas de mujeres, el cenana, entonces hay también todas las intrigas que ocurren dentro del cenana que es una especie de efervescente entramado de esposas, de concubinas, de eunucos, un espacio que es inaccesible para cualquier visitante externo y por tanto lo hace especialmente propicio para las intrigas, para las conspiraciones y para los enredos. Luego hay también una dimensión antropológica, un cierto exotismo porque hay una maldición, se concurren en la novela constantemente referencias a una maldición que pesa durante siglos sobre la familia real de San Valpour, etc. Luego también una dimensión económica porque está por medio la compañía Anglo-India de Diamantes porque ese reino está, bueno, el subsuelo del reino está trufado de minas de diamantes y por tanto ahí también hay una lucha estratégica por hacerse con el reino y de esa manera ganar la posibilidad de la explotación de esas enormes riquezas. Entonces, bueno, este es el entorno y ahí comparece lo ya consabido, lo que ya conocemos desde la novela anterior que es el personaje, la personalidad compleja de este capitán, alguien inteligente, decidido, muy independiente, que reacio a enfrentarse a, perdón, reacio a aceptar las premisas del poder, por tanto, con facilidad para enfrentarse a la autoridad. También un personaje torturado, había vivido la Primera Guerra Mundial, fue herido en ella y tiene una marca en su alma, una marca indeleble de la guerra. también murió su esposa, muy joven, está en la India envuelto en una soledad sentimental que no desea. Es un personaje con un perfil psicológico poco convencional que también lo hace distinto a otras novelas de este género. Además, hay un rasgo, que esto sí que hay un parentesco y un guiño a la vez, muy claro, con Serro Holmes. Es claramente adicto al opio, de ahí el pasaje que he leído del barrio chino en el donde se desliza superrepticiamente algunas noches cuando ya no puede resistir su dependencia, se desliza en los fumaderos de opio, etc. Es un personaje, por lo tanto, también no, digamos, plano, no es un títere, sino que realmente es un personaje con hondura y que interesa no solo él, sino también, como he dicho, su ayudante Banerjee y algún otro secundario en particular a una mujer, la muy atractiva señorita Annie Grant, que salía también en la primera novela, también muy independiente, también muy decidida, diríamos una feminista antes de tiempo en el sentido de que, bueno, lleva las riendas de su vida, no se casa con nadie, no se deja influir por nadie, incluso en las relaciones sentimentales es muy distante, lleva a ella, lleva a ella, es ella la que tiene el poder, diríamos, en esa relación desequilibrada con el capitán y además es angloindia, lo cual es interesante también porque este juego, angloindia como lo es el propio autor de la novela, este juego dualista de alguien que conoce la realidad india por estar ahí pero que además tiene una formación o una cultura y un origen también inglés, hace que el personaje también sea interesante y le da otra vertiente atractiva al libro. y por el camino está también el humor, como decía, un humor algo cáustico que es uno de los signos distintivos de los dos libros que he leído hasta ahora, yo sigo también interesado y por tanto en cuanto salgan las traducciones que van a salir me imagino de los demás de la serie, pues volveremos a ellos porque insisto, es un libro que tampoco es altísima literatura pero es interesante, hay diferentes elementos que son valiosos y entretenido y entretenido también por esa trama que comentabas es un thriller. Es una de las funciones de la literatura que es apasionarnos embebernos en una historia y entretenernos durante muy bien pues vamos con la tercera propuesta si quieres. La tercera propuesta pues vuelve Salamandra también, vuelve también en este caso lo policial y vuelve la reina de Inglaterra porque si recuerdas hace unos meses estaba todavía viva entonces Isabel II traje aquí El nudo Windsor la primera entrega de un ciclo que también tiene cuatro o cinco novelas en España solamente se han publicado dos de S.J. Bennett una autora británica en el caso de hoy también con Salamandra se trata de un caso de tres perros y ahí está la reina también con los perros creo que se llaman Corbis o Gortis o sus Gortis que son protagonistas un caso de tres perros ahora veremos por qué aquí alude el título bueno aquí sí que quiero hacer una diríamos un aviso para navegantes claro es otro nivel diríamos es más ligero más más unas novelas diríamos o una lectura sí ligera una novela negra más grata los adjetivos con los que la propia editorial o las reseñas que he leído o las críticas comentan el libro hacen claro son no son muy poderosos ameno adorable exquisito encantador entretenido incluso hablan de ese cosi inglés que roza la cursilería que parece que lo ponen en un escalón como una literatura más ligera más fácil efectivamente incluso el hecho de que la investigadora la detective sagaz y muy eficaz investigadora de crímenes sea la reina de inglaterra pues bueno le da una dimensión un poco más eso más amable más ligera más de segundo orden pero en cualquier caso aceptando que esas son las coordenadas en las que se mueve el libro pues también es recomendable es muy entretenido y bueno en su terreno diríamos también contiene elementos también contiene elementos interesantes la traducción es también de Patricia Antón de Vez como digo repite la editorial y bueno hay muchos elementos en común con lo que ya entonces comentaba acerca de del nudo Windsor la principal diferencia es que bueno hay otra trama obviamente pero que si aquella se desarrollaba en el castillo de Windsor esta en cambio es en el palacio de Buckingham el escenario el entorno en donde transcurre la trama pero luego hay muchos elementos comunes el planteamiento literario la originalidad del punto de partida el que sea la reina de Inglaterra la detective el ingenio y el humor la atmósfera muy bien conseguida la recreación del entorno del entorno de palacio lo muy particular lo muy singular del enfoque el propio conocimiento que tiene la autora indudable y en primera persona del entorno de la corte la presencia de una serie de personajes secundarios que obviamente son los mismos de una novela a la otra singularmente los principales secundarios que aparecen de los principales secundarios el más destacado es el príncipe Felipe quien muere después de la publicación está escrito el libro antes de su muerte pero la muerte que fue en abril de 2021 la dedicatoria del libro va encabezada por una referencia al príncipe Felipe que es un personaje lo debía ser me imagino en la vida real pero su personaje su avatar literario es un personaje desternillante y el trato muy cariñoso muy cercano muy des podríamos decir de enamorados todavía después de tantos años en común del rey y la reina y el príncipe el trato es es formidable el modo en el que nos lo cuenta el humor la relación entre ambos una cierta distancia escéptica ya se conocen de sobra uno al otro por lo tanto dan por consabidas muchas cosas pero hay ese tono de cariño muy claro está muy bien contado entonces bueno también elementos en común son el contexto sociopolítico en el que se recrea lógicamente han pasado unos años pero no muchos año y pico pero eso es un elemento destacado del libro que está me imagino seguirá estando en el resto de las obras de la serie el muy verosímil retrato de la reina que parece perfilada de una manera bueno también muy amable con cariño claro que se acrecienta quizá por el hecho de la muerte en este momento ese personaje ese personaje entrañable gana gana en cercanía todavía quizá por por la tristeza que en general puede haber causado su muerte y luego claro está el interés natural propio del género negro que despierta bueno a mi juicio la más que convincente gradación de episodios de sucesos de enigmas de misterios por resolver que nos va presentando Bennet a lo largo de toda la historia tenemos una muerte como en la novela primera de la serie una muerte inicial de las primeras páginas aparentemente fortuita aparece en una de las piscinas del menso palacio en la piscina no hay varias hay una piscina de la la piscina es una de las múltiples dependencias muy variadas del palacio una de las gobernantas al servicio de la reina es Cynthia Harris es una sesentona de trato áspero sus colegas de trabajo la consideran una arpía salvo su jefa Isabel II la aprecia aparece su cadáver envuelto en sangre en la piscina de palacio la descubre Sir Simon Holcroft que es el secretario personal de la reina aparece parece todo fortuito porque parece que resbaló en la piscina y cayó sobre un vaso roto que estaba allí el resto de alguna fiesta abandonado se cortó una arteria del tobillo y se desangró al estar sola y no poder incorporarse parece que se desangró a partir de este hecho tenemos primero un flashback de tres meses atrás en donde se nos empiezan a contar unos acontecimientos extraños que pueden acabar desembocando en la muerte de esta mujer e inmediatamente ya de vuelta al presente estamos en la investigación que se desarrolla a posteriori tras aparecer el cadáver entonces bueno la reina Isabel empieza a implicarse desde una posición obviamente secundaria no puede adquirir un protagonismo por su papel digamos por su posición como reina entonces bueno empieza a adentrarse en una trama muy intrincada un puzzle con muchas piezas que se van incorporando al hilo conductor principal la primera línea de investigación es que la mujer era muy la mujer fallecida era una mujer con una red de enemigos en palacio muy muy extensa muy extensa una red amplia de muchos personajes que la odian por diferentes motivos su carácter era insoportable y había llevado a conflictos con diferentes con diferentes personajes a la vez y a partir de ahí aparece el acoso a diferentes mujeres que trabajan en palacio porque reciben notas y cartas anónimas ofensivas e insultantes una verdadera avalancha de misivas ponzoñosas se nos dicen entonces bueno esa es otra de los hilos que se abren luego hay aparentemente sin conexión una extraña desaparición de un cuadro la reina tenía un gran aprecio un cuadro no demasiado valor artístico pero sí sentimental una representación del Britannia el legendario yate de la reina un buque que es esencial en la vida privada y pública de Isabel II desaparece un cuadro que ella tenía en uno de sus pasillos y que pasaba desapercibido más o menos pero ha desaparecido entonces a partir de ahí también se abre otra vía de posible investigación hay otro frente el del negocio de los excedentes que es un asunto un tanto turbio aparecer miembros de la administración o del servicio de palacio sustraen elementos y esto debe ocurrir me imagino casi cualquier corte elementos no demasiado no demasiado relevantes del mobiliario obras de arte accesorios objetos varios obsequios recibidos en este caso por la reina no de valor principal no sustanciales no cuadros renombrados sino de segundo orden pero precisamente por eso más difícil de apreciar su falta lo sustraen y los venden luego en un mercado negro y entonces parece que esa trama también existe pues sí existe comparece en el libro otra subtrama es la aprobación del programa de renovación el gobierno británico tiene que aprobar el programa de renovación de Buckingham porque Buckingham es un palacio destartalado este sitio es una trampa mortal se dice en un momento determinado hay 100 kilómetros de cableado nos dicen en el libro con pasajes subterráneos clausurados hay sótanos húmedos y hay que renovarlo y esa renovación exige un voto del gobierno y ahí también hay una subtrama de interés aparecen unos lienzos que son propiedad de la reina obra de Artemisia Gentileschi que es una pintora barroca del siglo XVII que también es un objeto de un entramado de falsificaciones de engaños etcétera y que nos permite al lector permite bueno quizá lo podía intuir pero con el libro lo sabemos permite acceder al legado impresionante de las colecciones reales de pintura y se nos citan las Vedute de Venecia los Caravaggio los Leonardo los Tarners los Rembrandt que están en poder de la reina británica y luego van apareciendo nuevos crímenes y bueno un clima de tensión entre los diferentes personajes también entre la aparición de la policía que se instala en el palacio para resolver los crímenes genera una especie de atmósfera diríamos sombría e inquietante etcétera más cosas de interés de la novela en conexión con la primera un personaje secundario claro la reina no puede salir del palacio para sus investigaciones por lo tanto todas las pesquisas fuera de archivos o los interrogatorios a posibles testigos o implicados en las tramas lo hace Rosy Ossody Rosy Ossody es la secretaria personal adjunta y es la principal colaboradora exterior de la reina de su mujer negra de origen joven de orígenes nigerianos antiguo miembro de las fuerzas armadas de su majestad muy atractiva muy decidida muy resuelta y con una muy evidente complicidad con Isabel II y este juego clásico lógicamente en las novelas en todas las novelas pero en estas que son policiacas también pero en este juego de un personaje la reina y su ayudante como Sherlock y Watson como cuantos otros similares otro de los logros de la novela es la reina claro reina que me decía entrañable que va solventando sus compromisos institucionales siempre con muy buena cara se pasea por los espacios distintos del palacio se interesa por los sucesos evoca y eso también la hace en cercana evoca sus sus recuerdos sus travesuras de niña hay una escena en donde ella se acaba escondiendo en un armario por diferentes circunstancias y recuerda los fuegos infantiles hay algunos episodios en los que como decía tarifa con Felipe en conversaciones donde ahí se perdura ese cariño pero también ese humor luego sus costumbres se mantiene viva y activa acaba buscando cuando tiene que buscar la información la busca se busca sobre sí misma se busca en Google en un iPad que tiene porque le parece más rápido el iPad que no llamar algún digamos asesor para que le informe y luego tiene sus costumbres sus costumbres pues la ginebra con Dugonet antes de cenar evidentemente los hábitos por sabido los paseos con los perros y aquí entra la idea del título los perros son fundamentalmente la muy anciana Holly que ya está al borde de la muerte y los tres corgis corgis no sé cómo se diría en castellano Cuilo Candy y Duncan cuya presencia los tres explica el título de la novela una parte explica en parte el título porque otra parte es un guiño también a Sherlock Holmes hay una aventura de Sherlock Holmes que es la liga de los pelirrojos en donde debe recuerdo a nuestros oyentes que a mí me interesa mucho me gusta mucho Sherlock Holmes y hace unos años hablamos aquí de su obra completa Holmes el detective de la obra completa de Arthur Conan Doyle Holmes cuando tiene que resolver de manera muy rápida un caso y acuciado por la urgencia le dice a Watson tengo que ponerme inmediatamente en acción entonces Watson le contesta ¿qué va usted a hacer? entonces la respuesta genial de Holmes es fumar respondió es un problema de tres pipas así que le ruego que no me dirija la palabra durante 50 minutos de manera que la pipa como una medida de tiempo en 50 minutos tres pipas voy a resolver pensando encaja perfectamente con el modus operandi de Holmes voy a resolver el caso bueno pues ahí está el guillo este es un problema de tres perros evidentemente no es pasar un perro otro perro y otro perro pero el guillo y la presencia de los tres perros en el caso de la reina nos permite y por último para cerrar ya porque si no me eternizo porque hay muchas cosas interesantes para comentar interesante el contexto tanto el contexto interno de la monarquía británica como el contexto externo en el contexto interno el círculo íntimo de la reina aparecen claro Camila Parker Bowles aparece Felipe claro de Edimburgo Catalina Enrique los nietos en particular Beatriz Eugenia que son hijas de Andrés y que a la abuela le preocupa muchísimo y luego también la presencia de la realidad externa y aquí tenemos pues claro el Reino Unido a lo largo de toda la novela está sumido en los trámites diríamos de la votación del Brexit que le afectan y mucho a la reina claro las crisis porque son varias en Downing Street los problemas de Irlanda que son siempre recurrentes las elecciones en Estados Unidos la tempestuosa irrupción de Trump todo esto está como fondo en la novela que registra las comparecencias de David Cameron Teresa May Hillary Clinton el presidente colombiano Santos que entonces estaba dirigiendo Colombia y hay menciones a Tony Blair al propio Trump etcétera de manera que como ves muchos motivos interesantes más allá de la propia narración que te subyuga durante unas horas como hemos dicho a propósito también de las novelas anteriores Muy bien pues vamos ya entonces con la última propuesta para hoy y en este caso vamos hasta tu tierra natal ¿no? Sí Vamos a Galicia Pues vamos a Galicia con Conqueiro que tanto me gusta y que tanto ha salido aquí y acaba de claro Conqueiro no puede ser actual no puede ser su última novela su última obra que me ofreció hace muchos años pero sí es la última obra una nueva edición de Los otros feriantes Los otros feriantes es una surge de una iniciativa de un sello matecleño Ediciones 98 que tiene ya en su corto catálogo por ahora no tan corto tiene bueno recupera en el caso de Conqueiro traducciones actualizadas pretende traer nuevas traducciones de la obra de Conqueiro pero tiene en su catálogo bueno la recuperación de libros de Cela de Venceslao Ferrandez Flores de Baroja de Elena Quiroga de manera que bueno es una labor editorial que parece interesante aunque a mi juicio no quiero no quiero extrapolar es posible que otros libros de la editorial tengan otro tratamiento distinto desde el punto de vista de la edición las ediciones no son demasiado afortunadas hay ratas hay fallos o gráficos varios Conqueiro escribió tres recopilaciones de relatos en el año 60 Escola de Menciñeiros en el año 71 Xente de aquí de Acolá y Los otros feriantes en el año 79 escritos en gallego que luego el mismo presentó no literalmente pero presentó traducidos al castellano por el mismo Terturas de Bóticas Prodigiosas Escuela de Curanderos uno la otra gente insisto no son versiones literales hay cuentos que faltan y otros que aparecen de nuevo y luego las historias gallegas que presentó en el año 81 que sería la versión castellana de Los otros feriantes que es este Los otros feriantes que hoy traigo pero su antecedente las historias gallegas yo ya lo reseñé en todos los libros un libro en el año 2009 una edición de la editorial Paréntesis también llena de ratas de fallos tipográficos ya está de falta de ortografía esta del año del año 2009 recogía 67 semblanzas de personajes gallegos imaginarios mientras que la actual recoge solamente 49 de esos retratos son personajes muy particulares del universo a medias entre la realidad y la ficción típico de Punqueiro pero que se presentan en esta edición también como digo con errores incontables errores y con una traducción que a mí me parece no me gusta el rol de la traducción es doble por un lado que el libro en su versión impresa no contiene una sola mención de la traducción uno tiene que entrar en la página web de la editorial para acabar encontrando que hay un señor que se llama Julio Manso Manso Barrios que es al parecer el responsable de la edición aquí ya con respecto a la traducción el responsable de la traducción con respecto a ella es una cuestión muy subjetiva y por lo tanto puede ser equivocada yo no oigo la voz de Conqueiro en esta traducción el estilo es verdad que están los temas obviamente en los cuentos está lo excéntrico de los personajes está la imaginación de Conqueiro está el humor pero hay algo la prosa que es algo anacrónica la retranca la calidez sobre todo la calidez en la descripción de los personajes Conqueiro es alguien que se acerca muy cercano a los personajes hay mucho cariño hay mucha calidez hay mucha humanidad Conqueiro está siempre del lado de los débiles y cuenta estos personajes gallegos paisanos uno nota el cariño del narrador yo no lo he notado insisto puede ser una apreciación subjetiva marcada por mi propia experiencia quizá alguien que se acerque a los cuentos en esta edición sí pueda encontrarlo yo veo una descripción a veces como objetiva como funcionarial se nos cuenta la historia se nos traducen los hechos de una manera casi con frialdad académica hay también un prólogo del hijo de Conqueiro de un hijo de Conqueiro un epílogo de César Conqueiro que a mi juicio tampoco aporta nada relevante lo que sí está es claro todo el imaginario de la creación de Conqueiro la fantasía desbordante la inigualable capacidad de fabulación la erudición no agresiva no utilizada como un elemento distanciador el profundo claro conocimiento de Galicia de los lugares de los habitantes de la dimensión mágica y oculta de Galicia como siempre también Conqueiro como decía como anticipaba los límites difusos entre la realidad y la exodiación y luego esto de la caridad la cercanía el cariño la bonomía el ponerse siempre del lado de las gentes de las gentes y luego claro los personajes porque aquí son estampas de personajes que podrían ser tienen una base real muy muy clara personajes que Conqueiro en sus múltiples viajes por Galicia seguro que conoció a los que les introduce una dimensión más fantasiosa ya vinculada a la magia a las leyendas a lo mítico de Galicia entonces tenemos un caballo locuaz que celoso de las amistades del dueño le niega la conversación un enano coñón así se lo describe en el libro que quita y pone tartamudez en las personas aquí en San Luis un verdugo que inventa un nudo corredizo que es indoloro para el ajusticiado un hombre que tiene seis dedos en la mano derecha y otros tantos en la izquierda que va por el mundo absolutamente convencido de que hay un parentesco universal entre todas las personas que tienen seis dedos en ambas manos y va por el mundo buscando a sus semejantes un niño que hasta los doce años se hace pis en la cama y ello porque supuestamente ha sido visitado por el extraño y muy fantasioso Gatipedro el Gatipedro era nos dice Cunqueiro como un gato gordo que no tuviese patas traseras y que en medio de la cabeza tiene un cuerno colorado luego por ejemplo hay una maldición otro de los cuentos habla de la siniestra maldición quesera de una gitana una gitana le ofrece la buena aventura a un paisano este se niega porque tiene mucha prisa y ella le echa la maldición de los quesos y efectivamente los quesos que fabrica que produce este paisano se los acaban comiendo los loros ratones y luego como siempre bueno un loro parlanchín también pero que habla con un portugués muy alegre de Brasil y luego como digo este marco de vacas meigas tesoros ocultos fantasmas típicos de la imaginación de la inventiva muy fecunda de Cundero es realmente una maravilla si logramos sobreponernos a esto que yo he percibido y no he podido dejar de no me lo he podido quitar de la cabeza durante toda la reelección de los cuentos que es esta distancia no noto a Cunqueiro pero bueno recomiendo de paso a quien se sienta interesado está todo esto todos estos cuentos están en ediciones de la muy muy esto venerable colección Áncora y Delfín de la editorial Destino siguen estando en traducciones más las propias traducciones de Cunqueiro y además están los libros en Galaxia en la editorial Galaxia los libros en gallego la verdad que cualquiera que tenga interés puede acercarse puede acercarse a ellos por muchas por muchas días bueno pues nada muchísima información hoy muchísimas propuestas Alberto que vamos a concluir como siempre con un fragmento que no sé de cual de estos libros has elegido el fragmento he elegido una de las historias de Cunqueiro y la canción que yo no sé si también tiene que ver con el mundo gallego con Galicia la canción con la que despedimos he variado el cuento es como digo la semblanza de Amadeo de Sabres un personaje clásico típico de Cunqueiro encarna todos los rasgos típicos de la literatura de Cunqueiro y luego la música ha ido a buscarla a los príncipes de Sambalpur a la India no a la India en realidad porque es un cantante de las primeras décadas las tres primeras décadas del siglo pasado Al Jonson que suena en alguna de estas ceremonias típicas coloniales de smoking los bailes los bailes que hemos visto tantas veces en el cine que recrea Al Jonson es un músico que interpretó la primera película sonora de la historia del cine el cantante de jazz en 1927 y bueno es conocido también porque en esa película un fenómeno que se daba en la época que hoy no es admisible la corrección política y algo más que la corrección política no lo permite es cantantes blancos actores blancos que se pintaban la cara de negro precisamente porque al Jonson le interesaba mucho y está muy cercano la música negra pero en la época no se permitía que un actor negro encarnara un papel principal en una película entonces bueno aquí sale en el libro se menciona en los príncipes de San Buapur se menciona su nombre un par de veces no se menciona ningún tema aquí he elegido uno muy interesante espléndido You Make Me Love You de 1913 con el cierre del poder perfecto pues nada escucharemos esa música pero será después de escuchar ese fragmento de la obra de Álvaro Conqueiro así que cuando tú quieras Amadeo de Sabres salía de su casa Amadeo de Sabres hacia la feria de Negreira y al poner pie en el camino se dio cuenta de que olvidara el paraguas que lo tenía colgado tras la puerta Amadeo tenía dos paraguas uno nuevo comprado en Santiago en una tienda de preguntón que solo lo sacaba cuando llovía o para ir a consulta de médico o de abogado y otro viejo que era el que ahora olvidaba y era el propio para cubrirse en los días de lluvia descolgó a Amadeo el paraguas viejo iba a este y le silbó dijo pensaba que me olvidabas hombre o algo parecido Amadeo no le dio importancia al silbido del paraguas viejo y sin más se puso camino de la ceña de Negreira pero aquel silbo del paraguas fue el anuncio de otros silbidos del mismo paraguas y de otros objetos propiedad de Amadeo por ejemplo estaba sentado a los pies de la cama dudando si calzaron los zapatones de goma o dos zuecos cuando estos le silbaron decían algo así a ver si nos acabas de gastar Amadeo porque Amadeo llevaba algún tiempo prefiriendo los zapatos de suela a los zuecos sentado a la mesa decidiendo si sería mejor comer los callos con cuchara o con tenedor esto era en una taberna santiaguesa en la rúa del franco la cuchara le silbó a Amadeo y este interpretó con cuchara más se acapara la cuchara hablaba en castellano y en verso llegó el día en el que Amadeo no podía tomar libremente una decisión cualquiera que todas las cosas le silbaban le silbaba una silla diciéndole que se sentase en otra parte y el reloj de pulsera que no quería que mirase tantas veces en él que hora era y un día le silbaron los riñones y otro el estómago pidiéndole arroz con leche y miren que casualidad que la víspera le había dicho Amadeo a su mujer cuando se iban para la cama mucho tiempo hace que no me das arroz con leche le silbaban a Amadeo los cajones de la mesa que los abríese con cuidado de la navaja que quería ser afilada Amadeo no era capaz de atender a tanto silbido hasta un día el orinal lo despertó a las tres de la mañana ¿qué? ¿piensas fastidiarme meando a deshora? Amadeo cavilaba en ir al médico para que le recetase algo que no le dejase oír silbar las cosas pero pensó que mejor sería darle algo a las cosas para que dejasen de silbar pero no iba a llevar al médico el paraguas viejo el estómago las cucharas las sillas los cajones de las mesas los zuecos ahora además comenzaban a silbar en las personas cuando estaba de espaldas a ellas su mujer su primo Venancio aún iban los silbidos a peor estaba hablando con un amigo y por debajo de las palabras de la charla venía suave suave un silbido decidió taponerse los oídos y que quien quisiera hablar con él lo hiciera por señal pero sucedió entonces que quien silbaba era él Amadeo dentro de sí mismo sentía el silbido paseándole por la chola ¿dónde has dejado la boina? y tan pronto daba con el silbido que preguntaba por la boina le venía enseguida otro que era la respuesta de la boina estoy encima de la cómodo se puso como loco le pegaba las sillas tiró el paragos al río escupía en los cajones de la mesa echó los huecos echó los zuecos al pozo y a navaja y todas las cucharas que había en la cocina y en cuanto se calmaba algo se ponía a silbar por dentro ordenándose a sí mismo silencio Amadeo calladito hombre silencio pero todo ello no le servía de nada tuvieron que llevarlo a descansar una temporada al manicomio de Conso muchas gracias